Estando aún lejos de vacunar con doble dosis en contra del COVID a una parte significativa de la población, el gobierno mexicano envía vacunas a otras partes del mundo. Envía 400 mil vacunas de AstraZeneca a Belice, a Bolivia y a Paraguay. Este apoyo fue anunciado por el canciller Marcelo Ebrard por medio de su cuenta de Twitter. Uno de los aspectos de la cuarta transformación. Sigue queriendo imitar a Luis Echeverría, recuerdo cuando puso la Universidad del Tercer Mundo, y a Hugo Chávez en sus aspiraciones de ser líderes del Tercer Mundo. Algo que Morena busca hacer debilitando aún más la atención en contra del COVID en nuestro propio país para brillar en otras naciones como el país benefactor. Yo puedo entender la solidaridad. Yo pienso que todos, ¿no? Pero la solidaridad empieza con los de casa. Y aquí el gobierno de México está empezando a repartir lo que no tiene para su propia gente. Se debilita esta cuarta transformación. Busca las primeras formas de conciliación y desde Morena empieza a criticársele al propio líder diciendo, sí, Cláudio Hernández, que lo que tendríamos que buscar ya es que hubiera un partido en el que más liderazgos brillaran. Aparte de ya saben quién.